¡Vamos! a ver, esto suena hasta cuando sale bien disonado a ver Tiene pinta de ser bueno, ¿sabes? ¡Cállate! Si no me entrarán ni a mí. Es el país para antes de caer a la escuela. ¡Cállate! ¡Gracias! 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 Por aquí son guafos Se está jugando todo ¿En dónde? ¡Buenas o menos! Ahí de San Juan en la mierda Se va a estar participando en la mierda No voy a quedar ahí arriba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no da eso! ¡No! ¡Gracias! 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 gráficos gemelos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya está cayendo en los brazos de todas Mira tengo un cacharro ¿A quién está? Ya, yo tenía antes de ver. ¿Cómo está? ¿Has tenido una buena con la mira? ¿Tienes la 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 buena con la mira? Dale al último botón de abajo. Ahí. Porque a veces estoy subiendo y bajando un poco. Vale, ya. Estos son muy altos. Si no, pilla arriba bien. ¡Adiós! ¿Has visto ese? ¡Adiós! Cuidado. ¡Adiós! Cuidado. 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 No se pierde. Se pasa cae mucho. ¿Uno? ¿Sabes cuándo se ve? peor porque me di mucho ¡Vamos! Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com 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 www.microsoft.com